El mar y mar y baila con los pez, en las podas caseras de aquí. Miren cómo hace girar al mar de ala, con las pez, con las manos no le quitarán. Su majestadosa es tu vida. Alza, con la... ¡Sí! ¡Lo tienes! ¿Qué pasa? ¡Aplápenla! 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 ¡Vaya! ¡Miren quién vino a visitar! ¡Qué ausente! ¡Qué anhelada! ¡Sobre! Ya va a terminar de bater cosita. ¡Miren! 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 Después me hagas el café, oiga! ¡Después me hagas el café! ¡Después me hagas el café! Que después quiero café. ¡Bárale toda la casita a mamá Rosa! ¡Jude! ¡Sí mamá! ¡No! 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 Este refugio la llevará hasta el fondo del cañón más profundo de todo el océano. Nunca volverán a saber de ella. Vamos, mamá. Voy a tomar café yo. Voy a dar mi café. Apúdese, mamá. Vaya. Me acabó la arreglada. Hay que borrar las que ya tuvimos. Sí, ayúdame, por favor. Te voy a conceder tu mayor deseo. No, no, borrarlas ahorita. Así que sale. No hay que subir las que... ¿Será solo una chica con uno y será como si no te escondieras pasado? ¿Qué? ¿Qué lleno? ¿Mira? Un poquito. Un poquito. Mira aquí se para ella sola, Merlín, con la escoba. Mira, mira. Mira, mira. Mira, camina, Merlín. A esta sí le voy a encantar a tu mami. Una verdadera letra de silencio. Y es fuerte. Nuevamente los he rescatado. Y son lindos. La hija de Cánchez, la cama, volverá a amenazar. Eso es valiente, ¿verdad? ¿Qué? Eso es imposible. Pero, pero tú, pero ¿cómo tú? No se quedan ahí, viento. ¡Atrápenla! ¡Alto! No quieren obedecer las órdenes de él. No es la heredera legítima al trono de Oceana. Voy yo, y lo puedo demostrar. Tengo la peineta de la izquierda. ¡Es cierto! ¡Es la peineta de la izquierda! ¿A quién le importa una perineta? ¡Ella es mitad humana! ¡No puede proteger, Benidia! ¡Si quieren que es mal, sobrevivir, también es el títano de mí! ¡Abrenme la cortina de la puerta! ¡De la puerta! ¡Abrenme la cortina! Poneme la lámpara, la tuya, la lámpara ahí. ¡Es ridículo! ¡Mata! ¡Remo! ¡Atrápenla! ¡Quién frío! Estuviste fingiendo que la verdadera es la madre de las tuyas. Pero, Caliza, no es feliz en la verdad. Y es por eso que su meridia es muy débil para mantener sal al mar. Es que ya no se puede, me está yendo a tomar foto. Aquí se puede, Caliza. ¡No! ¡Yo traigaré el dolor! ¡No! 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 Está ordenando, mi amor. ¡Ah! Está ordenando todos los juguetes. Mamita Rosa le dijo que ordenada. ¡Ah! Todos los juguetes le dijo que ordenada. ¡Ah! ¡Sí, mi amor! ¡Todos sus juguetes! ¡Ah! Todos los juguetes le dio que ordenar. ¡Estaba riendo! ¡Sí, mi amor! ¡No! ¡Yo soy de...! ¡No! Gracias por ver el video.